cuando una mujer llamada esta 6 se topó con la foto del pequeño israel en facebook tuvo una gran convicción instantánea de que necesitaba salvarlo de inmediato ignorando la enorme distancia entre ella y el niño quien estaba muy desnutrido en un orfanato en bulgaria después de ser encontrado abandonado en la calle esta 6 decidió ir allí lo que descubrió fue algo completamente inimaginable pero antes de seguir adelante no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir nuevos vídeos diariamente al llegar a suelo búlgaro esta 6 encontró al niño pesando apenas 6 kilos a los 4 años de edad pasó dos semanas conviviendo con israel durante el proceso de adaptación mientras gestionaba la documentación para su adopción durante ese tiempo él estaba confinado en una especie de jaula y privado de tomar sol esta 6 se emocionó mucho al llevar a israel a exponerse al sol después de años de aislamiento el niño pasó un tiempo con los ojos cerrados como si la tierra lo estuviera devolviendo a la vida mi dedo índice era del tamaño de su muslo recuerda a la madre esta 6 cuando llegamos a eeuu fuimos directo al hospital infantil ni siquiera pasamos por casa agrega esta 6 que ya es madre de otros niños adoptados meses después israel engordó y ahora está saludable muy diferente del estado en que fue encontrado es seguido de cerca por varios médicos ya que el tiempo prolongado de su condición ha causado algunas secuelas sin embargo ya emite algunos sonidos sonríe y hace contacto visual todavía se necesitarán muchos años para completar su recuperación por completo pero sé que es el niño más feliz del mundo afirma esta 6 se despierta sonriendo y se va a dormir sonriendo es la alegría de mi familia y tú qué opinas de esta historia comenta abajo comparte con tus amigos y hasta el próximo vídeo y